No sé si me contestarán por ahí, es que no lo sé, no lo sé porque lo tengo mandado y aquí en Madrid está muy lento. Bueno, aquí también, aquí también tardaron porque lo tenían que mandar a Madrid y bueno, yo al final les cogí, les llamé por teléfono. Descens 2, 5000 feet, QNH-1012, FN-62, Bravo. Oslo, hija EZ 267, Whisky descend en BL230, Direct doğray a kesim, XXXV, contact,ased Initiative, Arrival. Coordinador 634 puro estable a Chávez Zulu, 20. Las cifras, vamos ahora con los plazos El proyecto ya está en el Congreso Pero Ana, ¿cuál es el camino que ahora tienen esos presupuestos por delante? No es habitual que los presupuestos se presenten un sábado Pero el gobierno tiene que cumplir la ley Que señala que las cuentas tienen que llegar al Congreso tres meses El perfil de turno debería de ser él Ahí va el francés, la pega con la azul, la chuta directamente Para gol ¡Grijón! ¡Qué parada de Iraizo! ¡Saque el costado para la Real! ¡Gracias! 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 Este repetidor es para uso exclusivo de radioficionados. Para utilizarlo es necesario identificarse con el indicativo.